Buenos días, muchas gracias compañeros, ¿cómo están? Bueno, por suerte algunas nubecitas en el cielo a esta hora porque hace muchísimo calor en esta zona de la capital. Estamos aquí en la esplanada de la Intendencia de Montevideo que como ven en imágenes de Celi Vicio recibe esta feria de emprendedores que nos encanta compartir con ustedes con una cantidad de apuestas y propuestas de mujeres uruguayas de manos que hacen realmente maravillas y que también encuentran en esta oportunidad el camino para mostrar lo que saben hacer. Esta feria de emprendedoras va a estar hoy hasta las 19 horas y los invitamos si les parece a conocer más acerca de lo que se puede ver. Desde las 10 de la mañana, hace un rato, está instalada aquí con una nueva edición de esta feria de emprendimientos que se lleva a cabo en el contexto de marzo, el mes de las mujeres. Hay rubros como por ejemplo joyería, podemos ver plantas, artículos de yeso, crochet, también juegos, vestimenta, marroquinería. Son 20 los emprendimientos liderados por mujeres que además reciben el apoyo de la Intendencia de Montevideo y del programa Fortalecidas Emprende. Acá por ejemplo veo mandalas y ya me tiento. Hola, un gusto, ¿cuál es tu nombre? Cristina es mi nombre. ¿Mandalas para pintar o so...? Para pintar. A ver, mostrame alguna de las... porque saben que es relajante pintar mandalas, ¿verdad? Es relajante pintar y relajante. Acá tenemos. Me encanta. Y además, ¿distintas opciones? De agendas y blog. Todo el trabajo es artesanal. ¿Cómo vino esta semana? ¡Ay, mirá, los lapicitos! Uno con sandía. Están de moda para los niños. Están de moda. Para los niños, me dejaste pegada yo quería. ¿Por qué? Para los grandes. Y para los grandes también. En adolescentes ya me... tampoco entro. No, no. Pero también todo el mundo se lo lleva. Así que vas a elegir uno y te lo vas a llevar también. Divina, muchas gracias. Y bueno, hasta las 19 horas... Es el último día y ya estamos hasta las 19 horas. Todos invitados. Todos invitados a visitar porque tenemos cosas hermosas. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Seguimos recorriendo. Bueno, por acá vemos pulseras artesanales. Algún budita para la suerte. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, buen día. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexandra. Y este es el emprendimiento que tenemos con mi niña. Ella lo aprendió en la escuela especial. Ella tiene síndrome Down. Y entre las dos hacemos todo esto. Ayer estuvo todo el día ella, pero hoy ya fue a la escuela. Porque un día faltar viendo, no. Bueno, tenés todas opciones en pulseras, colitas. Para niños, para adultos. Tenemos de todo un poquito. Anillitos, pulseritas, piedras, rosarios, caravanas de las larguitas. ¿Eso son lo de los chakras? Esos son los siete chakras. Quedan con amatista. Quedan re lindos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué implica para ustedes esta oportunidad? Tendría que ser más seguido. Porque es la manera que tenemos nosotros de mostrar nuestras cosas. Y con todo lo que hacemos con amor, ¿no? Todo está hecho con mucho amor. Muchísimas gracias. Por acá también, ¿todo hecho a mano o cómo le va? Todo hecho a mano, sí. ¿Su nombre? Gabriela, me llamo. ¿Qué tenemos? Espejos, decoraciones. Sí, son mandalas, árboles de la vida, todo arte espiritual. Para atrapar sueños, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál sueño tiene por ahí que podamos atrapar? El sueño de todos. El poder salir adelante bien. Y que el emprendimiento se dé a conocer. Y bueno, eso. Y este tipo de opciones ayudan, ¿verdad? Esta fe. Sí, súper, súper. La verdad que siempre agradecidas por los espacios que nos dan. Estaría bueno, sí, como dice Ale, tener algún espacio más en el mes para ayudar. Pero está, esto siempre agradecida con todo lo que se da. Muchísimas gracias. Vamos avanzando. Bueno, por allá, como les contábamos, artículos en yeso, vestimenta, marroquinería. Todos estos emprendimientos promueven la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres, que además era el objetivo de la celebración del mes de la mujer de este año. Se otorgan fondos de apoyo para diferentes emprendimientos, hubo algunos de hasta 100.000 pesos en el programa Fortalecidas Emprende. Miren por allá, tenemos uno de Crochet, qué divino. ¿Algo de esto para Federica? Seguro que sí. Hola, encantada. ¿Los hace usted? Estamos en vivo. Sí, los hago yo. Los hago yo. Las bebés están de última moda, ¿no? Estos mimos en Crochet. No pierden la moda, en realidad. O sea, es algo que sigue estando vigente y se sigue vendiendo muy bien, la verdad. ¿Siempre haciendo Crochet o es algo que emprendió de más grande? Hace 5 o 6 años. O sea, que me dedico a esto, que tejo desde que tengo 6, pero... Es algo que se trae, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más gusta? No, los muñecos. Los muñecos en general. Ahora se ha vendido alguna cosa de estas chiquitas, pero generalmente los muñecos es lo que más se vende. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Seguimos por acá paseando, seguimos recorriendo. A ver, amigos, disculpen, la molestia. ¿Qué les pareció esta feria acá? Preciosa, preciosa. Siempre venimos. ¿Qué fue lo que más les gustó? Bueno, me gusta todo lo que es artesanía, todo lo que ellas hacen. Precioso. Y usted es el que paga. Y yo soy el que pago. Ya lo veo con la billetera. Pará, que... ¿Qué compraron? La periodista no me ayuda. No traje, justo, si no... A ver, ¿cuál fue el regalito? ¿Cuál es su nombre? Ah, no lo puede ver. No importa, mostramos otra cosa. Vamos a ver, ¿qué podés recomendarnos para hacer un regalito? Bueno, hay de todo. Como de una atención, unos zapatitos, una muselina, babitas. Y después hacemos todo tipo de ropa para bebés y niños pequeños. Divino. ¿Todo lo haces vos? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Porque vos te encargás de vender y ella de hacer. Sí, sí, somos un equipo. Bueno, eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que vale. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y que les guste el regalito, ¿no? No lo quemamos. El regalito en México, pero le mandamos un beso a él. Con esta invitación, Eduardo Núñez, así será, y le mandamos un abrazo. Con esta invitación, entonces, a que se vengan a esta Feria de Emprendedoras, va a estar hasta las 19 horas. Estamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo, y bueno, lo importante que es este tipo de oportunidades para conocer manos uruguayas que miren las bellezas que hacen. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!